bueno, arrancamos desde acá la grabación pero más o menos ya lo vieron la formulación de los hidrógenos no metálicos es similar a la de hidrógenos no metálicos pongo los dos elementos los dos elementos uno al lado del otro identificamos los números de oxidación de cada uno ahí el hidrógeno actúa con positivos porque es menos electronegativo que el resto de los no metales el resto de los no metales actúa con el número de oxidación negativo que tiene que ver con la cantidad de electrones que le faltan para llegar a los 8 de completar su octeto intercambiamos los números de oxidación simplificamos si se puede y ya colocamos el compuesto tal cual va bien, vamos al ajuste ahora colocamos las dos sustancias simples digamos en forma molecular y el compuesto que hemos que hemos formulado recién igualamos empezamos por los hidrógenos también o bueno, en este caso tenemos que empezar por los cloros acá básicamente puede no variar dos cloros si, en realidad tenemos que empezar por los hidrógenos tenemos dos hidrógenos y acá uno multiplicamos por dos a la molécula para que me queden los dos hidrógenos vamos con los cloros tenemos dos cloros y acá tenemos dos cloros entonces ya solamente con agregar ese dos me quedaría igualado bueno, nomenclatura se lee de derecha a izquierda y cuando está la combinación de un hidrógeno con un metal con un no metal, perdón siempre va el nombre del no metal con la terminación uro de hidrógeno por ejemplo cloruro de hidrógeno que sería este sulfuro de hidrógeno yoduro de hidrógeno bromuro de hidrógeno arseniuro de hidrógeno fluoruro de hidrógeno seleniuro de hidrógeno y tenemos estos dos casos especiales nitruro de hidrógeno que en realidad se lo conoce como amoníaco y carburo de hidrógeno que se lo conoce como metano pero en realidad básicamente es un hidruro no metálico uno con nitrógeno y otro con carbono y el nombre correcto por lo menos siguiendo la regla para el resto de los hidruros sería ese nitruro de hidrógeno o carburo de hidrógeno ¿bien? bueno esos son los que tienen que hacer ustedes vamos rápidamente ¿lo entendieron? perfecto vamos profe en el componente que se forma siempre se escribe primero el hidrógeno entonces claro a la izquierda primero vos te referís porque nuestro sentido de la escritura es de izquierda a derecha pero no todos escriben de izquierda a derecha bien sí sí tenés que escribirlo así hagan la formula y la ecuación completa igual en la ¿bien? Gracias. 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 ¿Listo? Sí. Muy bien. Me responden cinco y arrancamos. Sí, pero. Bueno, tres. Ay, ¿dónde están? Sí. Bien, cuatro. Uno más. ¿Dónde están las flechas? Sí. Cinco, vamos. Mira, si los demás compañeros no han terminado, qué gauchito van a decir. Esperá. Lo estoy haciendo yo encima. Me estoy demorando más que ustedes. Bien. Porque acá. Ay, no lo tengo ahí, no me digas, maldito. Bueno, más o menos se ve, te digo. Ya les comparto la pantalla de lo que estoy haciendo. Bueno, ¿cómo les digo el primero? La molécula, la molécula final. ¿Cómo les digo? ¿Alguien que quiera comentar? H2S. ¿Cómo? H2S. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La segunda, ¿cómo les digo? HBR. HBR. Bien. Uno cada uno. Perfecto. Vamos a igualar la primera. ¿Cómo les quedó? ¿Cuántos? Ahora ya... Pará. Tengo azufre más hidrógeno 2. La flecha. Y tenemos hidrógeno 2, azufre. Sería la molécula de hidruro, de sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo les quedó en coeficientes? A la azufre, ¿cómo les quedó? Uno. Uno de la azufre. ¿Cuántos en la molécula de hidrógeno? Dos. ¿Dos? Uno. En molécula, molécula. No es subíndice, sino en molécula, coeficiente. Va uno. Ah, sí, uno, perdón. Bien, ¿por qué? Porque ya en la molécula de sulfuro de hidrógeno, ya tenemos los dos hidrógenos. Ahora se los muestro. Justo estoy terminando de armarlo a este. Bueno, se los voy a compartir acá, si de última no lo vemos, como lo voy haciendo yo. Impresionante. ¿Ven ahí mi... ¿Cómo se llama? Sí, ya. Vamos con el sulfuro de hidrógeno. ¿Ven acá no les he puesto? Hidrógeno. No, no, si no es tan fácil, no es tan fácil. Después cuando les digan, no, porque los profenos... Sí, para que se vea cuánta gente estaría ahogándose en este momento. Mirá. Vamos a ver el primero. Sulfuro de hidrógeno. Tenemos azufre, hidrógeno y la molécula de sulfuro. Bien, ahí está igualada. Perdón, está formulada. Vamos a ajustar. Dos hidrógenos, dos hidrógenos, una azufre y una azufre. Está ajustada. Perfecto. Bromuro. ¿Qué número de oxidación intercambia? Uno y menos uno. Entonces te queda con uno solo. Podríamos acá copiar la... La flechita. Vamos a ajustar. Dos hidrógenos acá. Acá tengo solo uno. Bueno, multiplico por un dos. No sé por qué se me va tanto. Dos. ¿Ven? Entonces igualo los hidrógenos. Ahora, cuento los bromos. Acá tengo dos bromos y acá tengo uno, pero multiplicado por dos me da dos. Entonces ahí me queda igualada. Selenio. ¿Con qué número de oxidación actúa el selenio? Con menos dos. Muy bien. Menos dos. Entonces ahí le coloco esto, ¿no es cierto? Porque yo intercambio los números de oxidación en forma cruzada, el uno del hidrógeno y el dos del selenio y queda así la fórmula. Si quieren copiamos la flechita. Bien. Vamos a igualar dos hidrógenos, dos hidrógenos, un selenio, un selenio. Ya está igualado. Bien. Entonces, vamos para acá. Pingui. Carbono. Carburo de hidrógeno. Acá lo voy a sacar porque no sé cuánto voy a tener todavía. Control C, control B. Vamos nomás. Qué rápido. Bueno. Ahí tenemos. Carburo de hidrógeno. El carbono, ¿con cuánto, con qué número de oxidación actúa? Está en el grupo 14. Actúa con menos cuánto? Cuatro. Excelente. Menos cuatro. El hidrógeno con uno positivo, intercambio números de oxidación en forma cruzada y a este le corresponde el cuatro del carbono. Entonces, me lo tengo así. ¿Ven? En realidad, para ser honestos, nunca lo van a ver así a ese compuesto. Nunca. Lo van a ver siempre de esta forma. Bueno. Así lo van a ver. Buah. Qué gana de meterle su índice a todo. Así lo van a ver. No. Así. Perdón. Él se llama metano. CH4. Que es el hidrocarburo más básico. ¿Sí? ¿Por qué se pone así en vez de cómo tendría que ir por lo de la derecha? Porque tradicionalmente, antes que existiese la regla de poner el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha y demás, porque es una regla que se inventó después. Bueno, la gente que descubrió dijo, hay un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno y me pintó ponerlo así. De hecho, la del agua también podría ser al revés. Podría ser OH2. Tampoco cambia demasiado, digamos, ¿no? En ese caso que es un compuesto binario. Si fuese ternario, sí cambia. Porque el agrupamiento, ya lo vamos a ver en los hidróxidos y en los ácidos, tiene que ver con, o sea, quién está uno al lado del otro, tiene que ver con el agrupamiento molecular, el agrupamiento atómico y electrónico interno. Pero en este caso, que es diatómico, o sea, tiene dos átomos la molécula, no hay tanto problema. Pero bueno, lo concreto, pasando en limpio, esta sería la fórmula que se tiene que poner y esto es como lo vemos siempre en la realidad, ¿bien? Bueno, carburo de hidrógeno, está la molécula. Vamos a igualar, tengo cuatro hidrógenos acá, tengo dos acá, ¿qué hago? Le agrego un dos adelante del hidrógeno. Bueno, excelente. Dos por dos, cuatro, cuatro. ¿Me modificó la cantidad de carbonos acá? No, porque se lo puse justo a este que no tiene carbonos. Entonces tengo un carbón acá y un carbón acá, ¿ven? Y así de simple es, son los hidruros no metálicos. El otro compuesto que les decía, que se llamaba nitruro de hidrógeno, no está bien, era esto así, es básicamente este, que muchos seguramente ya lo conocen. Fíjense que el nitrógeno está en el grupo cinco, quince, perdón. Le faltan, tiene cinco electrones en su último nivel y le faltan tres para llegar a los ocho, ¿bien? Entonces actúa con menos tres. Se actúa con menos tres, el hidrógeno con más uno, intercambio números de oxidación y me queda tres y uno. Bueno, esta es la forma común que se ve el compuesto este. Debería verse al revés, debería verse H3N, ¿bien? Así como de esta forma, pero lo van a ver así. Se llama como, la nomenclatura tradicional se le dice amoníaco a este. ¿Bien? Entonces tenemos esas dos excepciones. El metano y el amoníaco, que encima hasta el nombre cambia, porque le han asignado un nombre tradicional. Son compuestos que se conocen hace mucho tiempo. Bueno, quedan menos de diez minutos. Me dice esto. Yo no sé por qué no tengo la sesión ilimitada, pero bueno. Esperen que estoy poniendo a cargarla con. Bien. Hasta ahí estamos entonces. Perfecto. Yo, la verdad que no voy a seguir con este tema porque me parece que ya está. Y vamos a seguir viendo otros temas. Ahora vamos. Uf, qué feo que quedó esto. Vamos a ver. Otra cuestión. Tengo que dejar de compartir esto y compartirles el apunte. Bueno. Entonces, hemos visto óxidos básicos, óxidos ácidos, hidruros metálicos, hidruros no metálicos. Ah, ya se los dije, pero se los repito. Los hidruros no metálicos diluidos en agua, digamos, en fase acuosa, actúan como ácidos. Entonces, también se les puede decir ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido fluorhídrico. Bien. Volvemos ahí para que se los muestre, porque si no, acá. Se los muestro. Bueno. Este. Según nuestra nomenclatura es, se coloca el sufijo uro al nombre del no metal y luego de hidrógeno, que sería cloruro de hidrógeno. Bien. Hasta ahí me siguen. En fase gaseosa es así. Si va a fase acuosa, diluido en agua, esto ya cambia, porque tiene algunas otras propiedades. ¿Y cómo lo llamamos? Ácido, porque desprende hidrógenos. Ácido. Y fíjense que la terminación cambia. En vez de cloruro, pasa a hídrico. Ahora. Ácido clorhídrico. Eso en fase acuosa. Entonces. Vamos acá. Sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo se pasaría a llamar en fase acuosa? Ácido sulfídrico. Complicado. Fluoruro de hidrógeno. ¿Cómo se pasaría a llamar en fase acuosa? Ácido flúor hídrico. ¿Ven? Que ya prescindimos del nombre de hidrógeno y le llamamos ácido. Usamos el nombre del elemento y la terminación hídrico. O sea, ácido flúor hídrico. Siguiendo esa nomenclatura, sería ácido arsenídrico. Pero bueno, son ácidos que no se conocen demasiado. Ácido iodídrico. ¿Ven? Con bromo, ¿cómo sería? Ácido. ¿Alguno de ustedes que lo quiera decir? ¿Bromhídrico? Bromhídrico. Bromhídrico. Bien. El ácido carbídrico no existe porque no se disuelve en agua, el metano, no queda en fase acuosa con propiedades de ácido. El metano es gas y no existe. Pero bueno, por lo menos los que le nombré, sí. Los del cloro, los del azufre, los del yodo, el bromo y el flúor existen. Entonces, volvemos a repetir. Si es cloruro de hidrógeno, ahora es ácido clorhídrico. Si es cloruro de hidrógeno, ácido fluorhídrico. Ácido iodídrico. Ácido bromhídrico. Bien. Eso en fase acuosa. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo me doy cuenta? ¿Las fórmulas son distintas? No, las fórmulas son iguales. Lo único que cambia es que acá, como su índice lo van a ver, como si fuese el 2, va a estar entre paréntesis la fase. Va a decir AC, en general. AC, que es fase acuosa. Ahí sí es ácido. Bien. Bueno. Hasta ahí estamos. Vamos a la punta de ahora. Esto tiene que prestar atención porque vamos a ir un poco rápido. Miren, miren esto. Miren qué belleza. Esto, miren lo que es ese compuesto. Lo están viendo, ¿no? Sí. H2, MN o 3. ¿Ya cuántos elementos intervienen en ese compuesto? Tres. El hidrógeno, el manganeso y el oxígeno. Lo están viendo. Bueno, ahora vamos a ver compuestos que no son binarios. Compuestos ternarios. En los ternarios, los más importantes que vamos a ver son los hidróxidos y los oxoácidos. ¿Por qué se llaman oxoácidos? Porque son ácidos, pero como ya vimos algunos ácidos, como los que vimos recién, los cloruros, digamos, en fase acuosa, pero esos no llevan oxígeno. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Es solo el hidrógeno y el cloro, el hidrógeno y el flúor, el hidrógeno y el azufre. Pero no llevan oxígeno. Estos ácidos, los formados con oxígeno, se llaman oxoácidos. ¿Por qué llevan oxígeno? U-oxácidos también se les llama. Bien. Vamos a ver lo siguiente. Che, que poco les explico acá. Función hidróxido. Bien. Todos los hidróxidos se caracterizan por tener tantos radicales hidroxilos u oxidrilos como Valencia tenga el metal. No dice mucho. Por esta razón son compuestos que pueden presentar uno o más iones hidroxilo u oxidrilo. Oh, este todavía es chino básico para ustedes, ¿no es cierto? No, vamos a ver, miren que es más fácil de lo que ustedes creen. Hay que ponerle un cachitín de voluntad nomás a esto y está, miren. Vamos a agrandar un poco esto. Qué lucha que tengo que hacer con todo esto, pero bueno, es así. Esto, para que lo puedan entender mejor. Vamos a hablar de hidróxidos ahora. ¿Qué son los hidróxidos? Los hidróxidos son compuestos ternarios, o sea, formados por tres elementos, por tres sustancias simples, o por tres átomos, digamos, de distintos elementos. Para ser más concreto, por átomos de tres elementos distintos. Ahí está bien explicado. Por átomos de tres elementos distintos, en los cuales tienen un ordenamiento particular y existe una molécula que se llama oxidrilo. Que vendría a ser más bien esta que estoy poniendo entre paréntesis acá. O H. ¿Ven? Si yo tengo forma de tomar, de aislar esa molécula, tomar el agua, piensa en lo siguiente. Yo tengo el agua. Ionizo esa molécula de agua, en general yo podría ver que tengo lo siguiente. La puedo separar en esos dos iones. El hidrógeno positivo. Profe, está escribiendo en la pantalla. Ah, ¿qué están viendo ustedes? El apunte. Bueno, perdón, ahí está. Ahí va. ¿Lo ven? Ahora sí, ¿no? Sí. Alguien tiene abierto ahí, está hablando la familia. Bueno. Yo puedo ionizar la molécula de agua, separarla en dos. ¿Ven? Y, ¿qué voy a lograr obtener? Un cation, o sea, un hidrógeno con carga positiva, que ha perdido su electrón. Y el resto de la molécula, que va a ser un anión. Obviamente, si tiene esto, carga 1 positivo, ¿qué carga va a tener esto? Y 1 negativo. Esto, para equilibrar las cargas, tiene que ser así. Pero no nos quedemos con que él tiene que ser. Contemos. El oxígeno, ¿qué aporta? Dos electrones. Perdón, menos dos el número de oxiación. Y el hidrógeno, más uno. ¿Cuánto es menos dos más uno? ¿Cuánto es menos dos? No, no. Bien. Más uno. Esto es igual... ¿Dónde está? Ahí está. Esto es igual a menos uno. No sé por qué se tachó. ¿Por qué se tachó? Ahí está. Eso sería como la ecuación que hemos hecho para determinar el número de oxiación de oxidrilo. Este tiene un menos dos, que es del oxígeno. O sea, hay un átomo de cada uno, fíjense. El oxígeno aporta menos dos y el hidrógeno más uno. Te queda como... Ahí está, ahí sería lo correcto. Y te queda como menos uno. Bueno, este tiene número de oxiación o carga aparente menos uno. Y este más uno. Esto sería la ionización del agua. Que en realidad no es así la ionización del agua. Ya lo vamos a ver después cómo es. Pero para que ustedes entiendan, siempre hay oxidrilos en la ionización. Este ión se llama oxidrilo. Así se llama. Oxidrilo. 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 Oxidrilo.